¡Ay! ¡Fonsi! ¡Digua! ¡Oh! 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 Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Digua! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh! Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes...